El director de protección civil en el municipio, Rudy Erosa Navarrete, dijo que la falta de guardavidas al ser despedidos por el ayuntamiento es una situación que se puede resolver con la ayuda del sector naval y de los voluntarios que en temporada de vacaciones colaboran y prestan sus servicios en la zona oriental de la isla y en balnearios públicos. Agregó que ocho personas de su dirección fueron dados de baja y ahora cuentan con solo 30 elementos en el cuerpo de bomberos, los cuales son suficientes para cualquier incidente que se pudiera dar. La plantilla de guardavidas es poca, pero es un problema que se puede solucionar porque en épocas altas, o sea, Semana Santa y vacaciones de verano, siempre la Armada de México nos proporciona alrededor de 10 elementos que cubren las playas, o sea, 10 guardavidas. Aparte el ejército nos proporciona unos 5 elementos, o sea, contamos con el apoyo de las dependencias federales en épocas altas, ¿no? Es importante también recalcar de que cuando no hay estas épocas, nosotros tenemos grupos de voluntarios y tenemos también algunos bomberos que están capacitados para rescate acuático, entonces a ellos los ocupamos también en la cosa de guardavidas. En bomberos, yo tengo 30 elementos de bomberos, o sea, realmente con dos guardias, son dos turnos de 15, dos turnos de 15, hacemos turnos de 24 horas, con esos elementos podemos darle un buen servicio a la ciudadanía. La gente está muy capacitada y está bien preparada y podemos sacar adelante el trabajo. ¿Y cuántas guardavidas tienen actualmente? Actualmente tenemos cuatro guardavidas. ¿Con eso es suficiente para cubrir toda la zona oriental? Bueno, estamos cubriendo la zona oriental, te repito, tenemos en épocas en que no son de temporadas altas, los cubrimos con voluntarios y con el apoyo del cuerpo de bomberos. ¿Con la reestructuración cuántas personas fueron dadas de baja de protección civil? Aproximadamente protección civil, protección civil, guardavidas y bomberos, como ocho gentes. ¿Va a solicitar más personal? Pues estamos en estudio, ahorita estamos trabajando con esto, estamos trabajando con esta gente que tenemos y con el apoyo de las fuerzas federales. Promovición Jorge Cubo, imágenes, William Nubam.